Más de 10.000 huevos de taricaya decomisados por la policía fueron donados por la Autoridad Regional Ambiental a la Aldea Infantil Virgen del Pilar. La mañana de este martes, la representante de la referida aldea llegó hasta la Policía de Medio Ambiente para recibir los huevos. El decomiso se dio ayer durante un sorpresivo operativo de personal policial de la Comisaría de la Banda de Chilcayo. Los especímenes protegidos o en peligro de extinción eran transportados en baldes desde Yurimaguas con destino a Taraputo. Justamente el día de ayer la policía de la Comisaría de la Banda de Chilcayo informó a la Fiscalía y nos dio a conocer para acompañarles que hizo un decomiso de 15 baldes que contenían huevos de taricaya. Como ustedes pueden ver, se ha hecho el conteo total y hay 10.802 huevos en 15 baldes de un volumen de 20 litros. Su traslado, comercialización, ¿está prohibido, ingeniero? Desde luego, este es parte de un especímen. No olviden que el especímen no solamente es vivo, muerto, producto, subproducto, huevos, plumas, sangre. Todo es considerado un especímen. Y este es la taricaya por don Aymes unifilis, que está categorizado en el decreto supremo 004 de 2014, este es como vulnerable, ¿no? Imagínense la cantidad que haya, 10% de huevos que no hayan eclosionado. Estamos hablando casi de 10.000 especímenes que muy bien podrían haberse convertido en tortugas y están ahorita, ¿no?, como alimento, ¿no? ¿Hay alguna persona intervenida, detenida, ingeniero? Bueno, sí, es el chofer del vehículo, ¿no?, pero él, él, todo como está en proceso de investigación, ¿no?, este, él ha mostrado documentos que está trayendo para una persona encargada. Entonces, está en proceso de investigación esto, porque para mí esta es una mafia grande, porque esta persona es para mí la que distribuye, supuestamente la que distribuye en todo, si no es en todo, está en toda la región. Imagínense, si usted va por el mercado, simple, se les va diciendo a las personas, dejen de vender, es porque se les va a abrir proceso. Entonces, encuentras bolsitas de 5, 10 huevitos, ¿no? Imagínense, cada huevito está valorizado más o menos en un sol, así. ¿Venga, en serio, se está penado este ingeniero? Desde luego. Este es un proceso ya penal, ¿no?, ya tiene conocimiento la fiscalía especializada en materia ambiental, ¿no?, entonces el señor ha sido detenido y está en proceso de inversión. Bien, ahora, ¿la ley que le faculta a ustedes, ingeniero, hacer con estos huevos de Taricaya? Bueno, yo primero vamos a abrir un proceso administrativo sancionodal, ¿ya? Y como la ley, el decreto 607, nos dice que estos huevos muy bien pueden ser aprovechados, ¿no?, como alimento, por eso lo traen, este, entonces lo estamos transfiriendo a la aldea Inguantil, virgen de Pilar, a nuestros niños, para que se alimenten con muy buena proteína, ¿no?, este, estos niños, ¿no?, va, se van a alimentar muy bien con esto, ¿no? En este momento se va a proceder, entonces, a hacer la entrega, ingeniero. Sí, justamente, el documento le había entregado a la señora, ya, para que no tenga problemas, para que transfiera de aquí, un acta de entrega, de transferencia, ¿no?, de estos huevos, para que, justamente, para que haga su transporte, ¿no?, a la aldea, no los, estos huevos que han sido transferidos, ¿no? Bien, señora, unas palabras, quizá, de agradecimiento a la autoridad competente. Buenos días, este, mira, este es un acta de entrega que nos está haciendo el ingeniero Luis Mendo, solamente para agradecerles, muchísimas gracias, el que lo va a disfrutar son todos los niños de la aldea infantil, virgen de Pilar, muchas gracias.